El obelisco, ícono de Buenos Aires y también uno de los puntos más ruidosos de la decimotercera ciudad más poblada del planeta. Aquí el sonido supera los 75 decibeles, 10 más que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Sus habitantes no soportan el ruido de bocinas, colectivos, como llaman a los buses, o motos, pero están resignados. Lo que pasa con auriculares es escuchando música. Si no tenés auriculares, escuchá todos los murmullos, la gente está enojada siempre, los autos están enojados. Me parece que a veces es muy fuerte, que debería controlarse muchísimo más y que a veces se concentran muchísimo los ruidos, sobre todo a la noche. O sea, hay servicios públicos como el colectivo, la basura. El ruido de Buenos Aires es bastante molesto, calculo que es una de las fuentes de contaminación más molestas para la población y nada, básicamente no lo podemos evitar. Informes privados ubican a Buenos Aires entre las 10 ciudades más ruidosas del mundo, junto con Karachi, Shanghái, Nueva York, Madrid, Tokio, Nueva Delhi o El Cairo. La capital argentina cuenta con una ley para combatir la contaminación sonora y por eso lleva adelante mediciones permanentes, pero faltan políticas para terminar con el flagelo. El ruido de Buenos Aires es uno de los aspectos que molesta a los turistas que vienen de las provincias de Argentina, de Europa o Estados Unidos, pero los habitantes porteños están acostumbrados y la situación parece que no va a cambiar. ¡Gracias!